En Blackwater, realmente es inmigrante, menos que... Pero no eres negro. Eso es cierto. Pero bueno, estás delante de un ruso, y ya estamos en Estados Unidos. Yo le doy paz al mejor. ¿Quieres contar? ¿Vos cualquier cosa? Espera, un toque. ¿Usted cualquier asunto? Simplemente comentalo. ¿Tú quién eres? Tú de nuevo eres por aquí, ¿no? Se podría decir. Víctor Sorino, un placer. Y ahora contarte vos. Ya he escuchado su nombre, la verdad, varias veces en esta conversación. No se preocupen. Muchas gracias por la presentación, eso es cierto. Yo casi hago un pedido de 300. ¿Cuánto de la gente eres por ahí? Madre mía. Pues sí, pues sí. Pero bueno, no pasa nada, ¿qué se lo va a hacer? No veré, pues. Está bien, pero a ver, yo... Cualquier cosa ya sabe, señor Kunta. Yo tengo tal abajador y también lo mandaba a la mía para... Claro, claro, que no va a tomar materia prima, pero... Pareciera la explotación, pues... Por cualquier eres tontería. Claro. Esperaremos que no. Habla, Camila. Tenga buen día. Salgo. Va a ver, Camila. Ocho, eres bien. Tú eres también. Habla aquí la habla, Camila. Con ganita. Con ganas, sí, sí. Está bueno, está bueno eso. Está bueno, sí, sí. Ahí. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 el molle. Si puede, claro. Hay veces que no estar uniformado es la mejor manera de estar uniformado. El Sr. Kunta se le veía ciertamente afectado con la situación de P.A. Henry. Eso sí, ¿sabe de lo que me he enterrado? Que en efecto, ciertamente le tenía un cierto aprecio a P.A. Pero a Henry, como si le hubiese pasado algo, no lo hubiese molestado. Se conoce que cuando Henry, ¿cómo se dice en su idioma? Dijo embarazada a la señorita, ¿cómo se llama? ¿Bía? Sí, Bía. Habló con un tal Adam sobre si hiciese falta eliminar al sujeto. Mata a Henry. Da. Bueno, luego bromeo con el tema. No sé si hablaba en serio o simplemente bromeaba sobre el tema. Quizá el objetivo no fue en ningún momento pilla. No lo sé. Como dije, nuestra sospecha fue que es el bebé el objetivo. Da. Aún así, si no fue Kunta, ya nos disculparemos pertinentemente con él. Se ríe a lo suyo. La verdad es que ha estado gracioso evitar dos bandas en ese momento. ¿Quién va a sospechar de que un ruso trabaja con ustedes? Pues bueno, si van a por mí, sé que ha sido por él. Quería ver la reacción y lo que vaya a pasar después. Así funcionan las bandas. Que van a por alguien por haber molestado a alguien. Los otros sospechosos, los hermanos Vargas desaparecieron, así que no estuvieron en la última vez. Y aparte, el local de Valentine, cuando ellos tenían, estaba lleno de alcohol. Hasta arriba. Corre esa. Debió ser alguien cercano a estos dos. Para que supieras dónde estaban en todo momento. Aún así, si no lo acabo encontrando con la placa, va a ser sin la placa. Lo importante es encontrarla. Lo importante es encontrarla. Da igual qué medio. Y si no, si tiene algún hilo del que tirrar, se me da bastante bien también. No me puedo dejar dominar por la venganza. Lo que quiero es justicia. Da. No es el aviso. A esos sitios no vamos. Da. ¿Por algún sentido en concreto? Es zona de, bueno, los confederados. No podemos meternos. Hmm. Comprendo. Bueno, nos están haciendo un favor técnicamente. No sé al fondo. ¿Está bien, señorita? Sí. Bien. ¿Y este caballo? Pues llevaba ahorrando un buen tiempo para él, pero vale a menos de lo que pensaba. Ah. Es un buen espécimen, a decir la verdad. Es una copa, no he coptado. Da. Lo quita, tía. Es un buen caballo, por lo que parece. Sí, aún no he probado la policía de Subaira, la pravera. Espera, a ver. Fin, sobre lo que estábamos hablando. Lo continuamos más tarde. Es que llevamos bastante tiempo que tiene una misión pendiente. Vale, vaya con ella. No se preocupa. Ya, ya, ya. Pruébelo, pues. 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 . Casi de las afuerzas. Creo que puedo hacer en su... ... su... ... su... ... su placería. Mírate. Espero que no, porque entonces me ha dejado... ... tiradas, ciertamente. L'última vez estaba alrededor del Stav Loop... Pero no la he visto. Si, voy a regresar la pirámide. No lo". Y no sabes. No, no está. Aplíate. Bueno, pues ver ahí qué hago. De acuerdo. Aplíate. 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 Ok. No océronico en el polo. Aplíate en la crema de par others. Muchos. Quéd Dick? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Muy bien, señorita! ¡Ayúdame! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Papara! ¡Venga! ¡Venga! ¡Claro! Bueno, premio, Calcano, Alma Navy, semi-automática Todo modificado, primero la calidad Si quieren ganarme, sacan una foto a mi Si, claro, si quieren ganar Queda el último, sacan una foto Si quiere que se dañe la cámara No le tienen fotos aquí Madre mía, Joaquín Como nota, no tiene abuela, eh Se nota, señor Se nota, no tiene abuela, eh Y se nota que no se acuerda Que yo soy jurado Si le sacan una foto a él Igualmente, señorita Igualmente, señorita Esperamos que me marcho ya No se preocupe, que descanse, señorita Merci, merci, au revoir, que vaya todo bien Entonces, para perder hay que echarle una foto a él Claro Exactamente No, yo no participo, que la jura, dije Pues tiene gustos feos Pero va a ver que el julado también va a ser Hombre, yo creo que tú lo tienes difícil Porque otro julado es señorita Belinda, eh Ajaa Pues una foto no participa Deufiser que no participa más Claro, sigue prohibida Mejor Pues mañana te digo la foto, ahora voy a por algo de comer estoy hambriento Perfecto Que vaya bien un buen día igualmente señorita y usted también podía participar señor luso de qué se trata el concurso exactamente un curso fotógrafo